muy buenas amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo con este nuevo parche de la beta pues han sacado un walker nuevo hoy os traigo un vídeo de enseñando el walker nuevo por cómo funciona y demás pero también haré una review vídeo con todo lo del comercio aquí tendréis el nuevo walker de new walker que se llama silver walker vale como veis tiene 75.000 de vida y es sólido hay que tenerlo muy claro es sólido vale quiere decir que sólo se puede romper por ejemplo con pernos infernales y cómo puede ser eso aparte el walker está pensado para llevar bases fijas y ahora entenderéis por qué como veis también las patas son bastante tienen bastante vida 16.500 y es bastante barato 30 fragmento nada más es muy barato también hay que decir que sólo tiene mejoras de agua y de torque porque se mueve con torque no tiene alas por lo tanto se mueve con torque y os voy a aplicar la funcionalidad que tiene aquí tiene una apertura que no sabemos realmente para qué puede servir pero aquí está lo más chulo de la misma os vaya aquí atrás dais abrir y nos metemos dentro vale aquí están ya los mandos puestos de serie y podemos poner aquí el torque y el agua como veis no tienen más mejoras ni capacidad de inventario ni nada por el estilo y tenemos la opción de paz base eso lo vamos a ver desde fuera voy a coger un poquitito de agua un segundito vale y diréis cómo puede ser que tenga 75.000 de vida y sea sólido aparte que tiene también mucho peso tiene 16.000 pues porque como veis cuando cojo lo de paz base me sale directamente estructura es una locura y cuando ahora ponemos que son cuatro piezas más luego lo que pongamos encima nuestro walker desaparece pero sin embargo aparece esta estructura y diréis que es esto pues no es más que una base es el propio walker que se ha transformado y que podemos construir encima de la misma podemos por ejemplo poner cimientos esto por ejemplo es un suelo cimientos como tal no deja que me he confundido puedes poner suelos y por lo tanto puedes hacer todo esto convertirlo en tu base cuando quieras que tu base esté guardada pues básicamente la guardas vuelvas a dar a pack y plantas el walker y te la llevas super sencillo así que vamos a repasar los casos las cosas importantes de este walker como tal sólo se mueve con torque no tiene sólo tiene espacio para agua y para torque tiene dos entradas estar aquí y luego está de aquí arriba un pequeño espacio aquí delante donde poner alguna tontería y como hemos dicho sólo funciona con torque y luego para que veáis aquí pone que tiene 16.500 cada pata 19.200 de vida y si os fijáis no avanza ni nada y encima nos pone que tiene 13.500 de vida desconozco si son 13.500 de vida porque hay que pegarle para así decirlo hasta 13.500 para poderle desplegar si eres enemigo o porque está está mal pero ya lo probaré ya se verá ya lo diré también en los comentarios y bueno básicamente eso espero que haya gustado como veis este sí que es el walker base de toda la el nuevo walker base porque directamente es una base está muy chulo es como un escarabajo por así decirlo muy chulo completamente blindado y listo si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros voy a poner también los subtítulos en inglés para todo el mundo de habla inglesa lo pueda entender vale hasta la próxima